La Navada del maldito dinero Se les corrompe a los corazones Hace poco yo fui millonario Me sobraron los falsos amores Y aquel que me daba la mano Era para pedirme favores Mi fortuna se fue de repente Llegó el agua con su melaje Ahora vuelvo a mi barrio querido Anotar de la vida a su escuela No es un triunfo nadar en dinero Es tan solo ilusión pasajera El triunfo en las manos Es sentir un montón de cariño Un amor que te liga, te quiero Y tener centenares de amigos El triunfo en las manos No es de amar, te quiero lo que brilla Son amigos que sufren tu pena Y un amor que por ti da la vida Y aunque no tenga dinero Prefiero tener a mi voz Un amor verdadero Échale buenito Y un gran saludo Para la gente trabajadora Del sur de Chile Así, 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 así Cuántos son los que hoy tienen fortuna Y gozan juzgando el dinero La riqueza se lleva en el alma Los valores que son verdaderos El amor, la amistad y el respeto Es un triunfo el que pueda tenerlos El triunfo en las manos Es sentir un montón de cariño Un amor que te liga, te quiero Y tener centenares de amigos El triunfo en las manos No es de amantes ni el oro que brilla Son amigos que sufren tu pena Y un amor que por ti da la vida Y a puro revés producciones Sonando El gran Sentimiento Cantando historias ¡Woo! ¡Venciano Pachanguita! ¡Venciano Pachanguita! ¡Venciano Pachanguita! ¡Venciano Pachanguita! Osama Pachanguita